Yo tengo mucha animación ¿Ah? ¿Dónde voy yo? ¿Acá? Acá Eh, eh, ya, ya vas a empezar No hablo nada Tenemos ganas, tenemos ganas de hacer algo íntimo si ustedes se les han tocado Es más, les voy a participar de lo que tenemos ganas nosotros Y si coinciden con lo que tienen ganas ustedes puede que hagamos una fiesta de esta noche Bueno, podríamos pasar esta noche completa quejándonos de lo mucho que fue la distancia para nosotros Y que no nos hemos visto casi nunca ¿Sí? Pero podemos encontrar una solución al asunto Porque es que esta noche cantemos todo lo que no hemos cantado desde que nos volvemos ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a cantar todo lo que no hemos cantado Cuenten con nosotros y conmigo en especial para lo que a ustedes se les dé la gana Que hay algo que estemos cantando que no les parece a ustedes se manifiesta Y paramos inmediatamente, ¿sí? Bueno, maestro, ¿qué hacemos? Hace mucho tiempo que usted no toque esta canción, maestro ¿Ah? Bueno, vamos a hacer, arranquese Tengo una cita con Dios a las 5.50 Y el diablo me espera y es fina y es para hacer Tengo una cita con vos, mujer de Peronardo Eres mezcla de diablo y de Dios cuando trae su bello Hay un desfile de modas, de Victoria's Secret un poco después Y me fumaré a dulosidad, si me queda tiempo después de café Tengo que ser muy astuto para ser un idiota Tengo que ser muy astuto para ser un idiota Tengo que ser muy astuto para ser un idiota Tengo que ser muy astuto para no perder en el valle de aquí Y si hay que ser muy astuto para ser un idiota Si me voy es por ti, si me quedo es igual Si llego es que vuelo por ti Cada paso que doy, cada vez en el valle No tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de ti Tengo que ser muy astuto para ser un idiota